Los niños, pon música, papá. Estoy escuchando a Rafael. Cállense. Salud, salud, Rafa. Gracias por estar acá. Sí, señor. Muchas gracias. Junto al querido Jorge Alí. Gracias por venir. Acá hay una amistad de cuántos años? Yo estaba en la Liga. ¿En nega? Pero en cuatro cabezas. Antes de nega. Perfecto, perfecto. 2007, por ahí. ¿Tanto? Bueno, 2007. Puede que sea el 2009, pero... Sí, no, pero ahí, sí. Antes del 2010, de todas maneras. Ajá. Lo conocimos ahí en los estudios de la Liga también. Yo estaba ahí en un momento como pololeando. En ese momento siempre me llamaban como para hacer cosas de humor. Sí. Ahí empezó algo que... Empezó una idea como para hacer con el Rafa y había... Bueno, y la Liga también. Sí, sí. Tenemos una cosa que estamos armando, un podcast que está muy bueno. ¿Vodka? No, tenemos un podcast. Ah, ¿vodka? Vodka es con imagen. Ah, mira, claro. Claro. Vamos por el capítulo 7. Pero, pero, espérame, ¿y esto que estamos viendo acá? Ah, bueno, mirá, ahí está. Ese es como el avance un poco de lo que tenemos. Ahí están los dos. Cambalache, ¿no? Se llama Cambalache. Es una cosa que va a salir pronto y que estamos conversando, boludo, de... ¿De qué? De todo. Uh, de la vida. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sabés qué? Bueno, yo hablé del tema de... Una de las cosas que a nosotros nos gustó es que teníamos ciertos gustos en común. Negro Dolina, Fontana Rosa, Polémica en el bar, Olmedo... ¿Cómo se llama el que andaba con el montadero? El montadero. El montadero. El montadero. Viste, dice, no me hagas psicología de cocina, ¿viste? Viste, no me siento bien. ¿Sabés por qué no te sentís bien vos? Porque te pasa esto. Tú me echas las pelotas. No me rompas lo que... No, no me siento bien, no me... Obvio. Bueno, y de repente a veces uno pasa eso que vos decís, hablemos de eso. ¿Por qué no te sentís bien? No sé, porque entonces empezamos... Salen cosas muy lindas, qué sé yo. Hablamos de que nos faltaban normas en la vida o que hay demasiadas normas como para cumplir. Y yo de repente me acordé en esa conversación que Norma era mi primer amor platónico. Ha buscado toda su vida una Norma. Y sentí que de repente descubrí algo conversando con este loco, de que no lo descubrí 15 años de terapia. ¿A qué tanto? ¿Es un hijo de puta? Y ahora de repente, entonces me pasó algo como... Dije, Norma. Loco, Norma, ese nombre. ¿Qué significaba en un país como hablábamos antes, en una familia re loca como mi familia? De una familia anómica, sin ninguna norma. Sin ninguna norma. Siempre me quedo con estas palabras. No, pero profesor, pregúntale cuál es su característica. No, yo soy como... Empezamos a descubrir cosas como que a mí me cuesta mucho tomar decisiones. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Acabá de cagar la onda. No sé qué responderte. Pero es que me salió del alma. No, pero yo también pienso lo que me pasa. Es como... Contame. Vino, ¿qué vino quiere? Carmenelca, Vanessa Muñoz, Carmenelca. No me enche la pelota. Tenemos vino. Pero está, ¿qué vino? 70% de alcohol. No me jodas. Cerveza. Sin alcohol o con alcohol. No me jodas. Café. Sin café y sin azúcar o con alcohol de stevia. Andá cagada. Bueno, eso es todo el podcast. Todo el podcast. Muy bien. Sí.